Buenas tardes con todos los medios, vamos a informar a la comunidad que el día de hoy, hace aproximadamente una hora, una persona fue abatida afuera de un bazar, mientras aparentemente se encontraba sacando unas copias. Es una persona que se desempeñaba como abogado, anteriormente era fiscal en San Lorenzo, hace seis años atrás aproximadamente, había apelado para retomar nuevamente la fiscalía, sabemos que, de acuerdo a lo que menciona la familia, y la iban a posicionar nuevamente como fiscal en San Lorenzo, él había estado peleando durante todos estos años. Estamos, como Policía Nacional, estamos realizando todas las investigaciones pertinentes para ver los móviles que ocasionaron esta lamentable tragedia. ¿Cuánto es impacto de bala? Tenemos lo que se puede apreciar a simple vista, son tres impactos de bala, pero tenemos que descartar luego de que se realice la autopsia correspondiente. ¿Qué se conoce de los delincuentes? Sabemos que son dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta y inmediatamente se bajaron de la motocicleta, el gatillero se bajó de la motocicleta, y el cuiso es acercarse para propinar los impactos de este lamentable hecho de sangre. Nosotros sabremos informar en forma oportuna a los medios y a la comunidad en general qué es lo que hemos podido obtener o qué información hemos podido recabar respecto a esta situación. ¿Qué tipo de arma utilizaron estos tampones? Un arma de fuego, aparentemente tres impactos en la cabeza, lo que se puede apreciar a simple vista, pero sin embargo nos toca descartar luego de la autopsia correspondiente. Comandante, ¿qué lectura tiene la policía a vida cuenta que estamos en un estado de acción? Tenemos varias hipótesis, tenemos varias hipótesis, nosotros sabremos descartar y aseverar las mismas dependiendo cómo vayamos nosotros de la investigación. No podemos adelantar la situación de las hipótesis porque esto nos perjudica dentro de nuestras investigaciones. Por donde los delincuentes lo hicieron sin temor, ya que a pocos metros hay un OPC y está el edificio de la población de la provincia. Así es, así es. Tenemos, sí, así es, lamentablemente los delincuentes buscan la oportunidad, buscan el momento, buscan la ocasión y hoy encontraron ese momento y esa oportunidad para realizar lo que lamentablemente lo hicieron. Es insostenible esta situación. Asesinar a una persona. Nosotros estamos conteniendo los sicariatos, estamos conteniendo los asesinatos. Es lamentable la situación, lo que está pasando es una situación que sale fuera de la casa de la Policía Nacional, en el sentido de que, ustedes saben, mientras no llevemos a cabo la ordenanza, precisamente el día de hoy nosotros tenemos una reunión en horas de la tarde en la municipalidad, para poder ejecutar la ordenanza de que no tienen que movilizarse dos varones en la misma motocicleta. Esperamos que tengamos buenos resultados al respecto y nosotros como Policía Nacional y como otras autoridades también municipales podamos actuar y evitar este tipo de situaciones. Comandante, esperamos que sirva la cámara que está en la esquina, justamente la mayoría nos sirve. Así es, estamos verificando cámaras de seguridad alrededor, estamos verificando un sinnúmero de indicios que nos pueden dar con los autores, cómics y incluidores de este evento. Sin embargo, nosotros vamos a realizar ciertas intervenciones el día de hoy, que posiblemente en horas de la noche o en horas de la mañana tengamos los resultados esperados. ¿Cuántas muertes violentas se va a pasar? Hasta el momento tenemos 166 muertes violentas de lo que va del año. Listo, comandante. Muchísimas gracias, amigos de la presa, muchas gracias. Palabras del foronel Javier Huistrán Flores, comandante de la subzona número 8 acá en Neal, dando declaración sobre este nuevo hecho de sangre. El abogado Juan Neira, que hace años se desempeñó como fiscal, ahora en libre ejercicio, en el momento en que se encontraba, se dirigía a sacar fotocopias, fue víctima. Seguimos como manifiesta el jefe de la policía, todos individuos, una motocicleta, se bajó del gatillero, que le propinó alrededor de tres disparos, aparentemente, en la cabeza. Repetimos, esto sucedió hace recientemente una hora en las calles Manuela Calizares, entre Bolívar y Sucre, cerca del edificio de elaboración de la provincia de Esmeralda, al lado casi de donde es el edificio de los motoristas Luis Vargas Torres, donde él mantenía su oficina, a pocos metros del edificio, a la casa de al lado, en Olsaive, sacando fotocopias. Ahí se fue victimado. Nosotros estamos llegando a la parte final de esta transmisión, de acá, desde los lugares de los hechos. Para Frente a Frente, TV Esmeralda, Vicente Lanzareno Ceballos. El panorama de la información. La información.